Hoy día vamos a hablar del panorama del factory, del factory digital, la oportunidad que hay para el exportador del lugar de ser de repente hoy día que está tan complicado el tema de las líneas de crédito internacionales y que miremos un poco hacia el factory local. Y vamos a ver un poco cómo se ha hecho el factory tradicionalmente y cómo se está volviendo una herramienta muy disruptora en los mercados locales. Para comenzar yo quiero dar el pase a Jonchu Pardo, CEO de Factory Lab. Yo soy Mariela Braculla y en breve vamos a ir intercambiando un poco las slides. Gracias por presentarnos. Jonchu, bienvenido. Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es, como decía María Laura de Jonchu Pardo. Yo soy CEO de Factory Lab. Somos una empresa de factoring que estamos registrados en SBS. Soy además el CEO de Innova Funding, que luego hablaremos un poquito de nuestro caso para que vean un poco qué opciones tienen a la hora de buscar y hacer factoring. Pero hoy queremos empezar un poquito hablando del factoring en general, muy brevemente, ver qué es eso del factoring, porque en Perú tradicionalmente ha habido muy poquito factoring. Así que vamos a hablar un poco de generalidades del factoring y también vamos a discutir un poquito qué es eso de la factura negociable. Que todo el mundo ha oído hablar ya de la factura negociable. Llevamos ya casi cuatro, casi cinco años con la factura negociable, pero todavía hay mucho desconocimiento. No se entiende muy bien qué es, cómo funciona. Así que hablaremos un poquito de la factura negociable. Además, veremos qué tendencias hay hoy en día en temas financieros, sobre todo con el tema de las fintech, que son estas empresas que aunan o que juntan un poquito lo que son finanzas con tecnología. Y en esta coyuntura en la que estamos del COVID-19, en la que todos estamos encerrados en casa, que no podemos salir a trabajar, que no nos podemos ir a una oficina y demás, Además, pues estas soluciones tecnológicas son lo más apropiado y lo que más va a crecer hasta final de año, porque lógicamente las empresas necesitan financiarse, necesitan hacer cambio de divisa y demás. Así que estas soluciones son bastante interesantes. Hablaremos un poquito de ellas y por qué están teniendo tanto auge. Y al final, pues hablaremos un poquito de nosotros, como ejemplo de lo que hemos estado haciendo en los últimos tres años, dónde estamos, qué hacemos y en qué puede ayudar al pequeño empresario. Así que vamos allá, vamos a empezar hablando un poquito de factoring. Y hablando de factoring, aquí hay una pequeña definición que dice que el factoring es cuando un banco, una entidad de factoring, se encargan de cobrar las facturas pendientes de una empresa y abonarlas a su cuenta. El tema de factoring tiene muchos años, históricamente el factoring empezó alrededor del año 1800, en principios de 1900, en las colonias de Estados Unidos de Inglaterra, donde los empresarios de las colonias inglesas, sobre todo en temas agrícolas, de algodón, por ejemplo, pues lo que hacían era que cuando tenían su sembrado e iban a recolectar el algodón, pedían a la colonia que les adelantase el dinero para ellos poder acabar de recoger el algodón y demás. Entonces, hay una serie de agentes, una serie de empresarios que se dedicaban a prestar el dinero sobre las ventas de ese algodón a la colonia británica. Y a partir de ahí es donde empezó el factoring. Al final, el factoring lo que es, es que si yo tengo una venta al crédito, si yo tengo un cliente al que le vendo un bien o servicio y este cliente me dice, oye, yo te voy a pagar a crédito, te voy a pagar a 30, 60, 90 días, lo que hace el factoring es adelantar el monto de esas facturas, ¿de acuerdo? Para que yo pueda disponer del dinero el día de hoy, en vez de tener que esperar a mi cliente que me pague dentro de 60 días. Lógicamente, el dinero que voy a recibir hoy va a ser menor al monto de la factura, porque la empresa o entidad que me adelanta ese dinero, pues, tiene una ganancia, ¿no? Que es un monto diferencial entre lo que él me paga y lo que yo recibo de mi cliente. ¿Cómo funciona esto del factoring? Pues, es bien, es bien sencillo, ¿ya? Yo soy un empresario que le vendo a un cliente, le doy unos bienes o servicios y lo que hago es que en vez de esperar a que ese cliente me pague, voy a ir a una entidad que realiza factoring, ya veremos que hay diferentes tipos de factoring, y esta entidad me da el dinero al inicio de la operación. Cuando llega la fecha de vencimiento de pago de mi cliente, él ya no me paga a mí, sino que paga la deuda directamente a la empresa que ha hecho factoring conmigo. De esa manera, lo que yo recibo, lo recibo el día de hoy. Yo tengo un costo financiero ahí porque el factor o la empresa que hace factoring tiene que esperar un tiempo determinado. Pero yo recibo el dinero hoy y ya mi cliente paga directamente al factor. ¿De acuerdo? Pero hay diferentes tipos de factoring. Nosotros solo vamos a hablar de dos principales, pero hay varios más. Hay dos tipos de factoring principalmente. Hay factoring que se llama sin recurso y factoring que se llama con recurso. En el Perú, tradicionalmente, siempre, antes de todo este nuevo movimiento que ha habido en el tema de factoring, se realizaba factoring y se sigue realizando mucho factoring con recurso. ¿Y qué significa el factoring con recurso? Es lo que tradicionalmente en Perú se ha conocido como factoring, que es descuento de facturas, líneas de descuento, confirming, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque esto de factoring con recurso son convenios de servicio completo, pero que no involucran la asunción del riesgo crediticio por parte del intermediario financiero. Es decir, yo como empresa voy al banco, le digo que me adelante el monto de mi factura, pero el banco lo que hace no es comprar mi factura, sino lo que hace es adelantarme o prestarme el monto de la factura hasta que mi cliente paga. Pero esto tiene una contraposición, que al final yo sigo como empresario teniendo el riesgo en caso de que mi cliente no pague, porque el banco lo que ha hecho es adelantarme a mí el dinero de la factura. Es decir, me ha dado un préstamo. Así que va a haber una serie de intereses y gastos que yo voy a tener que pagar, pero si mi cliente deja de pagarle al banco, yo soy responsable del pago de esa deuda, porque la deuda la he asumido yo, no mi cliente. Ese es el factoring tradicional que se ha hecho en Perú siempre, pero hay otro tipo de factoring, que es como si dijésemos el factoring puro, el factoring que es real, que se llama factoring sin recurso. Y aquí lo que pasa es que yo como emisor de la factura, como proveedor, no asumo el riesgo de la cuenta por cobrar. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es transferir mi factura a una entidad financiera, a una entidad de factoring. ¿De acuerdo? Si mi cliente deja de pagar, la deuda realmente es de mi cliente. Así que yo, cuando vendo mi factura a una entidad de factoring, yo no recibo un adelanto, un préstamo sobre ese punto, sino que la entidad de factoring compra mi factura aplicando un descuento, ya no es un interés, sino que es un descuento, me paga un poquito menos, pero en caso de que mi cliente no pague, esa entidad no va a ir en contra mío, porque yo no le debo nada, va a ir contra mi cliente, que es el que ha dejado de pagar una deuda. Claro, en el Perú tradicionalmente se ha hecho siempre factoring con recurso, porque sabemos que en Perú había mucha informalidad, mucho problema a la hora de cobrar deudas a empresas, y las entidades financieras no querían arriesgarse a tener una deuda con un tercero que no conocían, que no sabían quién era, y entonces iban a cobrar a el que había emitido la factura. Pero eso ha ido cambiando en los últimos años. ¿Por qué? Porque ha entrado la factura negociable en el Perú, ¿de acuerdo? El cambio de legislación fue alrededor de 2015 y se creó una ley nueva, que es la ley 29.623, que se llama la ley de la factura comercial o factura negociable, y también se modificó con la ley 30.308, la ley de factoring. Por dos cosas. La primera de todas es que la ley de factoring era bien rígida, bien fuerte en el Perú. Para ser una empresa de factoring había unas condiciones bastante fuertes, tenías que estar supervisado por la SBS, tenías que tener un capital mínimo enorme. Prácticamente los únicos que podían hacer factoring eran bancos o empresas muy, muy grandes. Queriendo ayudar al pequeño empresario, el gobierno generó esta ley de la factura comercial o la factura negociable, que dice que cualquier factura comercial, cualquier factura que yo hago a un cliente, cualquier recibo por honorarios que yo le hago a un cliente, ese papel comercial se puede transformar en un título valor negociable. Es decir, se puede convertir en algo parecido a una letra, un pagaré, algo por el estilo. Entonces, lo que habría era la cancha a que cualquier empresa que emitía facturas comerciales pudiese convertir esas facturas en títulos valor y poder endosar o transferir esos títulos valores a un tercero. ¿Para qué? Para conseguir financiamiento. Entonces, se dieron cuenta que tenían que modificar la ley de factoring para que más actores entrasen al mercado peruano y pudiesen financiar esas facturas comerciales que se transformaban en título valor. De esa manera, la ley de factoring lo que hizo fue sacar un adendo a la ley que decía que otras empresas que no estuviesen supervisadas podían hacer factoring y convertirse en empresas de factoring. Solo tenían que estar registradas en SBS, reportar trimestral y semestralmente sus estados financieros a la SBS y podían operar de manera mucho más sencilla, más fácil, más rápida. Eso ha hecho que en los últimos tres años se haya pasado de haber alrededor de dos empresas de factoring en el Perú ahora que hay más de 100 empresas de factoring. Y eso ha hecho que el factoring se haya empezado a conocer más y haya muchísima más flexibilidad, más facilidad, más rapidez y más opciones para el empresario. Un poco cómo funciona esto. Esto también ha sido gracias a que la ley de la factura negociable dice que cualquier factura, ya sea una factura física o una factura electrónica, se puede convertir en un título valor. Y además hay la opción que se llama la desmaterialización de facturas. El Perú es el único país en el mundo en el que se ha constituido, se ha hecho que la ICLB, que es la Cámara de Compensación de Valores, que son los mismos de la Bolsa de Valores, sean los encargados de mantener y asegurar toda la información de esas facturas negociables. ¿De acuerdo? Entonces, esto permite que incluso facturas físicas se registren en una bóveda virtual de Cavalli y se anoten en cuenta como si fuesen acciones de la Bolsa de Valores. Y eso hace que se eliminen muchísimos de los riesgos que había porque, oye, un documento falsificado, un documento engañoso, que no es cierto, que no es real. Aquí lo que se puede hacer es que nosotros, como mi pyme, podemos registrar nuestras facturas en Cavalli. En la ICLB tienen una plataforma que se llama FactTrack que permite que yo registre mi factura, ponga los detalles de mi factura a negociarle, porque, a diferencia de la factura comercial, para que una factura se convierta en título valor hay que poner una serie de detalles adicionales, como la fecha de vencimiento, la fecha de pago, el monto pendiente de cobro, etcétera, etcétera. Y, una vez yo tengo eso, yo puedo buscar a una empresa que compre mi factura, que me adelante el monto de mi factura. Lo que hace la empresa de factoring es que, una vez la factura está registrada y anotada en cuenta en Cavalli esa factura, lo que hace es notificar al deudor, al pagador de la factura, para que confirme que todo es correcto, que la fecha de vencimiento es correcta, que el monto pendiente de cobro es correcto, que ha recibido los bienes y servicios. Y, una vez conseguido eso, nosotros ya tenemos un título valor que podemos vender. Y ahí es donde la empresa de factoring me adelanta, o me paga el monto de la factura. Y lo interesante de todo este sistema es que, dentro de esa bóveda virtual de Cavalli, la factura que inicialmente estaba a mi nombre, porque la emití yo como empresa, como pyme, que le vendo a alguien, pasa cuando me la compran a nombre de lo que se llama el legítimo tenedor, que es esa empresa de factoring que me la ha comprado, una persona natural que me ha comprado la factura. Entonces, hay una trazabilidad online de todo ese proceso en el que, en todo momento, el pagador de la factura sabe a quién tiene que pagar, quién es el deudor de la factura. Entonces, el proceso es así, muy sencillo. Yo soy un proveedor que le vendo bienes o servicios a una empresa. Entonces, esa empresa, por esa factura comercial, me debe un monto, ¿no?, por los bienes o servicios que yo le he dado. En ese momento, si yo registro mi factura en Cavalli, ¿de acuerdo?, yo tengo el derecho por ley de convertir esa factura en un título valor negociable. Tengo, eso sí, que darle un plazo de tiempo a mi cliente para que él compruebe que todos los bienes que le he entregado son correctos, están bien o el servicio está correcto, etc. Son ocho días hábiles, hoy por hoy, en el que la empresa puede decirme, oye, esto no está correcto, no está bien o no he recibido los bienes como yo los quería. Pero, una vez pasan esos ocho días hábiles o la empresa me dice que todo es ok, entonces esa factura se convierte en factura negociable, en título valor. Y yo puedo venderla a quien yo quiera. Es más, si yo vendo mi factura a un tercero después de esos ocho días hábiles y luego mi cliente me dice, oye, no, que no estaba bien, yo puedo arreglar con mi cliente de manera personal, pero él no puede dejar de pagar esa factura, ese título valor negociable, porque el título valor está despegado de la relación comercial que yo tengo con mi cliente. Entonces, una vez se ha hecho la transferencia, él tiene sí o sí que pagar la factura. Ya los arreglos entre medias, entre él y yo, de manera comercial, ya tendremos que hacerlos aparte. Pero esa factura, ese título valor por ley debe pagarlo. Fijaros que luego está la empresa de factor y la institución financiera, que son los que adquieren la factura. Y en el momento de adquirir la factura, ellos ya pasan a tener la titularidad, a ser los legítimos tenedores de la factura. Así que, cuando llega la fecha de vencimiento pago, la empresa deudora tiene que pagar directamente a esa empresa de factor y institución financiera. Y es así de sencillo el proceso. Es más, una factura negociable puede transferirse varias veces. Es decir, no es que solo viene alguien y me la compra y ya está, sino que esa empresa, por ejemplo, de factoring, podría luego vender la factura a un tercero, a un banco. Al final, lo importante es quién es el legítimo tenedor en la fecha de vencimiento, en la fecha de pago. Y es a ese al que el cliente, la empresa final, tiene que pagar. Ahora va a seguir un poco María Laura, explicándonos un poquito hacia dónde está yendo el tema de factoring con la Sfinte. Muy bien. Gracias, John Chu, por la explicación. Súper buena. Y ahora me tengo que contar un poco, bueno, ya en el contexto local hemos visto que la legislación ha fortalecido este instrumento financiero que nos puede dar liquidez rápidamente, ¿no? Y que ustedes ya como exportadores han vivido muchos mecanismos de obtención de liquidez, de repente similares, pero transnacionales, transfronterizos, con entes de diferente tipo, banca u otros actores. Hoy que estamos hablando del factoring local y sus beneficios, que, como decía John Chu, en un contexto diferente al actual, se usó y ahora se está usando de una manera más disruptora, las Sfintechs han tomado un papel bien importante. Hoy tenemos casi 50% de la población excluida en América Latina. Y eso es un dolor gravísimo porque en el caso de las BIPIMES también se da con gravedad, incluso en el Perú es mucho más grave. 52% de las BIPIMES están desatendidas, subatendidas, los servicios financieros son complejos, son caros. Y hoy día con un contexto como el del COVID, además, tenemos la gravedad de que hay una baja penetración de la digitalización y poca costumbre de utilizar canales distintos. Y si vemos, ¿de acuerdo a un informe del BIP de hace dos años? El déficit de financiación es de 620 billones de dólares. Hay una necesidad importante que ya no solo debe ser cubierta y está siendo más bien intensamente trabajada por actores distintos, ya no solo por las entidades financieras tradicionales. La oportunidad que estamos observando, tanto en el mundo de las personas como de las empresas pequeñas, medianas y grandes, es que 69% de la población no bancarizada tienen acceso a un celular, a un dispositivo, a un paquete de datos. El internet ha transformado nuestras vidas. Entonces, si juntas, este contexto tan complicado de día, tan volúmulo, incierto, complejo, en vivo, donde el acceso al financiamiento es sumamente difícil, donde te demora, puedes demorar para calificar normalmente unas ocho semanas, donde hay servicios caros, realmente hoy día las fintechs, es decir, esas startups que juntan innovación, tecnología como palanca del cambio y donde el principal eje del modelo de negocio es la empresa o el cliente que se está atendiendo, nos va a llevar a poder hacer un apoyo y cubrir estos déficits. Hay una línea de exclusión que hoy está dejando a más del 50% de la población fuera del sistema financiero y lo que ha pasado es que estos emprendedores están democratizando bastante la innovación. Hay un equipo detrás sólido, que viene de banca, que viene de tecnología, que quiere hacer modelos disruptores y que probablemente los últimos, los siguientes dos o cuatro años podamos cambiar la vida de mil millones de personas. Esas son estimaciones del BID 2018-2019 y todo a veces desde casa con el teletrabajo. Fintech, ya que he tocado el tema y lo voy a mezclar con Factory, al final acaba siendo un proyecto de innovación que se transforma en una empresa que se apalanca con la tecnología para llegar a la gente y eso es bien importante porque ya fíjense el contexto en el que estamos hablando hoy desde nuestras casas, poco desde una empresa, realmente nos estaba diciendo que hay que transformar las cosas y las fintech ya tienen el ADN de la transformación digital desde su nacimiento. Y hoy en día, eso se está acelerando muchísimo, la adopción de las nuevas tecnologías son para estos emprendimientos una oportunidad de democratizar, la oportunidad de que cualquier empresario pueda tener un acceso a algún tipo de facilidad. Hoy ya estamos hablando del Factory, la revolución de las fintech podemos hacer, si David quiere y me invita a hacer otro webinar súper interesante sobre el tema para hablar de las verticales y hoy día vamos a ver que el contexto del Factory a nivel global se está moviendo. Vemos casos súper interesantes en Reino Unido, por ejemplo, donde hay fintechs que hacen factoraje local y que, por ejemplo, son fondeadas por el mismo Estado, ¿no? El equivalente a Cofide. En España tenemos dos monstruos, uno es Noica, POTUS EURY, que están trabajando operaciones de Factory, y de divisas en América Latina. Tenemos varios casos, yo les puedo pasar ahora, que Juncho le toca exponer por el Messenger, el mapa de SAVE, donde se habla cómo hay fintechs ayudando a la microempresa y transformando a América Latina y Caribe. Hay una gran oportunidad porque hay un gran dolor. Y hablando del Perú, tenemos 4 millones de empresas informales, 2.400.000 formales y solo 7% en el sistema financiero. Y el problema de las BIPINES es que hay bajo acceso al financiamiento, la burocracia, el papeleo, es un grave problema y las tasas reales, efectivas, donde le sumas comisión de estudios de títulos, de visita, de estructuración, de desembolso, encarecen mucho los productos. El interés hoy día de las empresas de factoraje, sobre todo las digitales, es brindarle transparencia a esta pequeña empresa, más velocidad, que no se mueva a buscar una agencia, un canal digital y que la liquidez se obtenga rápidamente, incluso el chip de la esencia del riesgo se cambia. Ya no es el riesgo crediticio convencional, donde te evalúa a ti empresario, sino hay muchos modelos que dicen voy a evaluar más bien la factura al pagador y acá hay un montón de beneficios para el pagador, que ahora Yoncho nos va a explicar, y yo creo que por ahí hay una oportunidad para muchos de ustedes para mejorar su gestión de caja. Y bueno, además, el tema del factoraje local, del factoring, como lo estamos haciendo hoy en el Perú, es que es más simple, de repente por un canal digital, sin tener que poner garantías colaterales, etcétera. Y también hay modelos que incluyen inversionistas que tenían problemas de, oye, no sé dónde invertir, los precios son muy largos, las tasas son muy bajas, no hay mucha diversificación. Hoy en día hay modelos de negocio donde el inversor tiene la autogestión, ahora se le podría traspasar el título de valor a él, de hecho Yoncho nos va a contar un poco de InnovaFunding, y hay una rentabilidad que ya cada quien puede autogestionar de una manera más confiable, porque hemos visto que la factura negociable es un elemento diferenciador, como ya la factura comercial deja de ser ese papel contable tributario y lo podemos transformar en un valor con el peso que me deje aquí de rápido. Yoncho, ¿qué beneficios tenemos para proveedores y pagadores con este sistema? Bueno, después de ver un poquito qué es el factoring, un poco el tema de fintech y qué cosas están sucediendo, nosotros les queremos hablar de un ejemplo. En realidad hay varias empresas que están haciendo factoring digital, varias fintechs en el Perú. Nosotros tenemos localizadas tres que están trabajando bastante intensamente y entrando bastante en el mercado. Nosotros desde InnovaFunding lo que vimos es que, como decía María Laura, para el pequeño empresario es un grave problema conseguir financiamiento. Nosotros lo que le proponemos es que pueda tener mucha velocidad a la hora de conseguir, de obtener su financiamiento, que haya mucha transparencia, que no haya letra escondida, que no haya comisiones variadas y demás. Y además que sea muy, muy simple, que todos los trámites sean en línea, que no haya vales, que no haya garantías, porque al final el mayor problema de la pequeña empresa es que la banca tradicional la ha maltratado muchísimo. Le pide sus estados financieros, le pide garantías, incluso garantías mobiliarias, como, oye, pon tu local, emprenda, por si acaso tu cliente no paga, todo ese tipo de cosas. Y nosotros lo que buscamos fue hacer una plataforma online que permitiese al pequeño empresario encontrar opciones de financiamiento. ¿Qué hace InnovaFunding? InnovaFunding, ahora lo veremos mejor, es una plataforma online donde tú puedes subastar tus facturas. Eso permite que puedas encontrar a alguien que financie tu factura de forma rápida. Además, es un sistema que tú no estás pidiendo un crédito, tú no tienes una deuda con nadie, porque lo que haces es vender tu factura. Así que no se reporta esa venta, no es una deuda, no es un crédito, por lo tanto, tú no reportas al sistema financiero. No hay trámites engorrosos o procesos largos, porque todo es digital, simplemente necesitamos tu factura para poder hacer el proceso. Además, los costos son muy bajos, porque nosotros como InnovaFunding no financiamos directamente, nuestro foco no es financiar y ganar en ese financiamiento, sino que nosotros lo que buscamos es dar opciones. Así que son costos bien reducidos, que luego ya podemos hablar. Y además eso te permite tener un historial financiero positivo, porque no tienes que pedir créditos, no tienes que endeudarte, sino que simplemente te financias de manera directa, fácil y rápida. ¿Cómo funciona InnovaFunding? Pues es bien sencillo, ya he dicho, somos una plataforma que permite conseguir financiamiento rápido, inmediato, a través de una subasta de esas facturas que yo tengo emitidas a mis clientes. ¿Cómo es el proceso InnovaFunding? Bien sencillo. Nosotros simplemente somos un marketplace, somos un lugar que junta proveedores, emisores de facturas, que pueden registrar sus facturas en nuestra plataforma. Nosotros nos encargamos de transformar esas facturas en títulos valores negociables, a través de, como he dicho, de Cavalli, de la ICLB. Nos comunicamos con el cliente final, le pedimos la conformidad de la factura y cuando la tenemos, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es sacar a una subasta esa factura. Y, por otro lado, tenemos un pool de inversionistas, una serie de inversionistas. En estos momentos tenemos más de 500 o 600 inversionistas, que pueden ser personas naturales, fondos de inversión, otras empresas de factoring, que ofertan por aquellas facturas que les parece interesante. Entonces, ellos ofertan por las facturas que les parece interesantes. Es por eso que nosotros decimos que nosotros no financiamos directamente y que, además, no aseguramos el financiamiento. ¿De qué dependerá de que tu factura en esa subasta reciba ofertas y reciba buenas ofertas? Dependerá de quién sean tus clientes. Porque en nuestra plataforma, tú como emisor de la factura, eres anónimo. Nadie sabe quién eres. Los inversionistas solo saben quién va a pagar la factura. Y eso es algo súper importante, porque yo puedo ser un proveedor, puedo ser una empresa que en el pasado haya tenido algún problema, que haya tenido un archivo negativo, cualquier cosa. Pero yo tengo muy buenos clientes y, sin embargo, voy a un banco, voy a otra entidad financiera y yo no califico por esos problemas que he tenido como empresa. Sin embargo, en nuestra plataforma no importa quién sea yo, importa quiénes son mis clientes. Y yo le vendo a empresas solventes, empresas reconocidas, empresas grandes, voy a conseguir financiamiento para mis facturas y, además, a unas tasas increíbles. En el momento que esa subasta empieza, los inversionistas empiezan a ofertar, ofertan a la baja, es un poco una subasta holandesa y cuando yo recibo una oferta que me parece interesante, que me parece bien de precio, que me parece ok, yo puedo aceptar esa oferta y en 24 horas recibo el dinero de mi factura. Entonces, los pasos son bien sencillos. Simplemente registras tu factura, nosotros la sacamos a subasta cuando tenemos la conformidad y cuando aceptas una oferta recibes tu dinero. María Laura les va a contar un poquito qué es lo que estamos haciendo también desde Innovafundi porque no solo ayudamos al financiamiento de las empresas sino también estamos buscando que se entienda qué es esto del factoring, que los empresarios comprendan no solo los emisores de facturas sino también aquellas empresas que tienen proveedores y que en estos momentos de COVID están necesitando alargar los plazos para sus proveedores. Es decir, oye, yo antes a mis proveedores les pagaban al cash o les pagaban 15 días pero hoy por hoy me encuentro atado de manos porque necesito alargar esos plazos para poder cumplir con mis clientes que me pagan en 60 o 90 días. Así que tengo que ir a girarme a mis proveedores y decirles oye, busca financiamiento porque yo no te puedo pagar como te estaba pagando hasta ahora. Esta plataforma permite que tanto yo como mis proveedores busquemos financiamiento y eso es importante. Así que estamos haciendo campañas de difusión, estamos haciendo pequeños cursos online sobre qué es el factoring, cómo funciona, a quién le beneficia, etcétera, que es algo que creemos es súper importante porque hay bastante desconocimiento sobre el tema. Muy bien, muchas gracias. Yo quería hablar un poco más antes de darle pase a las preguntas al tema de los beneficios del factoring para un pagador porque tradicionalmente ustedes en la cadena del factoring internacional para la exportación están manejando ya facilidades y distintas formas de generación de liquidez con agentes externos o con corresponsales o con bancos relacionados con otros sectores. Ustedes hoy como pagadores para no romper la cadena de pagos pueden hacer uso de estos distintos actores que están trabajando en el factoring como, por ejemplo, sincerando, gestionando su plazo y haciendo que el proveedor pueda tener factoring directamente con distintos actores. Yo ya nos explicaba el caso de Innova Funding yo les he puesto la lista de superintendencia de las 74 empresas de factoring inscritas y ¿por qué digo que es importante? Porque si tú gestionas tu plazo correctamente con las fechas que hoy vas a poder poner realmente y ayudas a que tu proveedor tenga la conformidad vas a permitir que el proveedor tenga liquidez tú vas a poder gestionar tu caja y vas a digamos tener esos estándares de calidad esa tranquilidad financiera que hoy día te demanda el mundo y creo que una parte importante del día de hoy es contar con sus preguntas por eso nos encantaría abrir un poco las preguntas que se ven en el chat hemos tratado de correr y si tienen consultas sería increíble muchas gracias muchas gracias María Laura tenemos una primera pregunta de Jessica Valladares ella nos pregunta si también podemos hacer factoring con las facturas emitidas al Estado pues la verdad la verdad es que la ley en principio la ley es para todos igual ya sean empresas privadas empresas del Estado instituciones del Estado así que en principio sí se puede hacer factoring y se puede convertir una factura del Estado en un título valor negociable ahora con el Estado hay ciertas cositas la principal es que normalmente el Estado es buen pagador siempre tarda en pagar pero es buen pagador pero la cuestión está en que cuando tú haces un trabajo o una venta al Estado todo el proceso hasta que tú emites la factura es lo que lleva tiempo ¿de acuerdo? porque tienes una serie de cosas que tienes que presentar tienes que hacer un montón de papeleo ¿no? mesa de partes y demás en el momento que ellos te dicen ok ya todo está correcto emite la factura normalmente el plazo para pagarte es bien pequeño ahora el Estado ha hecho un cambio sacó un decreto de urgencia en el que se va se está viendo la manera de que tú puedas financiar igual que con una factura de finanzas puedas financiarte también con órdenes de compra del Estado eso todavía está salió la norma pero todavía se está arreglando se está viendo cómo se puede hacer entonces esperamos que en los próximos meses pues ya se pueda uno financiar con órdenes de compra del Estado pero si tú tienes facturas del Estado exactamente igual puedes financiarlas por medio de factura para complementar el DU 13 20 20 ahorita nosotros como aprofim.pe nos hemos reunido hemos presentado un ejemplo de cómo podría ser el reglamento y hay una mesa de trabajo muy activa en aprofim.pe así que seguro te vamos a tener informada porque el Estado tiene mucho interés en la reglamentación secundaria de ese decreto de urgencia que salió en dinero salga rápido porque precisamente muchos probadores tienen facturas del Estado muchas gracias tenemos una segunda pregunta de Daniel Godoy él nos comenta ¿cuál es el porcentaje promedio de descuento o costo de realizar un factoring? esa es una muy buena pregunta y una pregunta un poco complicada porque las tasas que se están manejando hoy por hoy en el Perú son muy muy variables depende mucho de la empresa de factoring depende mucho de quién es el proveedor de quién es el pagador las tasas promedio en el Perú promedio en el Perú con empresas de factoring están alrededor del entre el 2 y el 2,5% mensual que es una tasa bastante alta pero hay opciones y puedes encontrar diferentes opciones por ejemplo en el caso de Innova Funding nuestras tasas promedio están entre el 1,5 y el 1,8 mensual pero como digo depende mucho depende mucho sobre todo de quién es tu cliente si tu cliente es una gran empresa por ejemplo lo más conveniente es que vayas a un banco a ver si esa empresa tiene una línea de descuento para ti entonces normalmente esas grandes empresas los costos que tienen de sus líneas de descuento son mucho más bajas 0,6 0,5 0,7 pero si tu cliente no tiene línea o tú no calificas para esas líneas ya te digo puede variar entre el 1 1,5 hasta el 2,5 3% mensual dependerá muchas gracias tenemos otra pregunta de Jesús Verano él nos pregunta o no le había quedado claro quiénes eran los factores que comprarían esas facturas subastadas no sé si nos lo podrían recordar por favor claro que sí hola Jesús hay varias figuras depende del módulo de negocios no del factoring hay empresas que se fondean ellos mismos hay empresas que por ejemplo tienen un fondo de inversión o como un banco se presta en el caso de Innova Funding hay alrededor de 700 inversionistas empresas de factory cooperativas hay además fondos de inversión 3 fondos de inversión y el resto es personas naturales que tienen un perfil sofisticado que están inscritos en bolsa acostumbrados a comprar acciones y títulos valores así que es un mercado súper interesante y Jonchu puede presentarte un poco más el tema en nuestro caso nuestra plataforma es un lugar de reunión es un lugar donde lo que buscamos es que tener cuantas más empresas que quieran financiarse mejor y cuantos más inversionistas que quieran comprar facturas mejor ¿por qué? porque en nuestra plataforma por ejemplo no hay un monto mínimo de factura no hay un monto máximo porque tenemos diferentes tipos de inversores que compran facturas tenemos desde inversores que compran facturas pequeñas de 500 600 hasta 1000 soles y tenemos inversores o fondos de inversión que buscan facturas muy grandes nuestra factura más grande que se ha vendido ha sido 1.600.000 dólares o algo así que la compró una persona natural que tiene fondos entonces lo que buscamos es que haya esa variedad de posibilidades para nuestros proveedores para nuestros clientes que puedan encontrar financiamiento sea cual sea el monto de su factura e incluso sea cual sea su cliente o la empresa a la que le vende intentamos tener cuanta más variedad mejor no sé si te he respondido pero ahí queda fíjate lo interesante de una fintech hoy porque por ejemplo como el costo es muy bajo podrías transformar el título de valor ver la oferta y luego decirle oye pásamela a este otro actor y de repente la tasa me gusta más o sea esa es yo creo una de las grandes ventajas de un canal digital como este donde tú tienes la transparencia de los costos la oportunidad de tener ofertas y comparar yo por eso ahí en la parte de mensajes les he dejado las listas de las empresas de factoring los datos de contacto porque yo creo que el empresario tiene que comparar muchas gracias tenemos una pregunta sobre qué requisitos debe tener una factura para poder aplicar el factoring en el caso o sea cualquier factura puede aplicar para un factoring de nuevo dependerá cuál es la empresa o cuál es la empresa de factoring que requisitos requiere hay empresas de factoring que son más tradicionales que te piden pues no sólo la factura en sí sino también información tuya como empresa ¿no? estados financieros PDT otra serie de cosas en el caso de Innova Funding nosotros aceptamos cualquier factura los requisitos que debe tener la factura es que sea una factura cierta que pues sea una factura real y hacemos todas las comprobaciones para que eso pase al ser una plataforma de subasta y no financiar directamente nosotros no somos quien decidimos si la factura se vende o no se vende son los propios inversionistas los que decir nosotros nos aseguramos de que la factura sea real la registramos en Cavali nos contactamos con tu cliente para que nos dé la conformidad de que todos los datos son correctos que todo está bien y una vez tenemos eso entonces la sacamos a subasta y ahí son los inversores los que deciden qué facturas quieren comprar entonces dependerá de lo que cada inversor el riesgo que quiera asumir del monto que quiera comprar etcétera etcétera así que en realidad nosotros simplemente con la factura tenemos suficiente para poder hacer todas las comprobaciones de que es una factura real es cierta está registrada en su NAD etcétera muchas gracias Yonshu tenemos una consulta de Elvira Plasencia ella nos comenta que tiene una línea con su cliente que demora en pagar 30 días y la pregunta es si puede utilizar esa factura para un factoring propio y cobrarlo en menor tiempo si esa esa es la idea de hacer factoring efectivamente nuestro mayor problema como empresa siempre es que normalmente compramos al cash y nos pagan a 30 60 90 días y ese gap es el que nos mata muchas veces porque yo tengo que estar pagando impuestos pagando personal pagando proveedores en el momento y sin embargo cuando vendo me pagan al cabo de un tiempo el factoring lo que busca es cerrar ese gap esa brecha entre lo que yo pago y lo que yo cobro así que si tú tienes una factura un cliente que te paga 30 días perfectamente puedes buscar hacer factoring para conseguir el dinero hoy y poder realizar tus pagos y seguir trabajando ya digo que una de las ratios de muerte más grandes en la pequeña empresa es por culpa de esa desfase en la tesorería y todas estas acciones que ha hecho el gobierno estas nuevas leyes y todas estas empresas que están entrando al mercado peruano lo que buscan es ayudar a la pequeña empresa en esa brecha de tesorería que tienen todas las pequeñas empresas así que por supuesto puedes buscar cualquier empresa de factoring que te permita cobrar esa factura cuanto antes para poder seguir trabajando muchas gracias tenemos una pregunta de Gabriel García él quisiera saber si hay alguna limitación para presentar facturas de estos sectores que han estado cerrados o se han visto más afectados por la pandemia del COVID de nuevo vuelvo a lo mismo lo que pasa que cada empresa de factoring es un mundo cada una es diferente yo creo que ahí lo importante es que todos aquí hagamos investiguemos y hagamos un poco de benchmarking con las empresas de factoring que hay María Laura ha pasado una lista de las empresas autorizadas por SBS para hacer factoring y habría que ver con cada una de ellas y ver qué te cuentan pero depende mucho de la empresa hay empresas de factoring que a día de hoy están dejando de financiar facturas de empresas que han estado en riesgo que siguen cerradas como os comentaba en nuestro caso como Innova Funding como no financiamos nosotros sino que son los inversionistas aceptamos cualquier factura de cualquier sector y son los inversores los que deciden si tenemos algunas empresas que nos han traído facturas de empresas problemáticas o que han estado con muchos problemas y no han conseguido financiarse pero algo importante que tenemos que tener en cuenta es que la fuerza de la factura negociable no es sólo para conseguir financiamiento cuando yo tengo una factura negociable registrada en cabal y convertida en título valor busco financiamiento y nadie me da financiamiento aún así es interesante porque ese título valor tiene una fuerza legal de cobranza enorme enorme señores me permite en caso de impago por parte de mi cliente al ser un título valor negociable yo poder seguir un proceso de cobranza judicial súper efectivo súper ejecutivo y eso es algo súper interesante tenemos casos de clientes que convencieron sus facturas en títulos valores con nosotros no para conseguir financiamiento sino para asegurarse el cobro de esas facturas y lo que anteriormente con una factura comercial con la factura normal y corriente yo podía ir a un juicio de cobro y podía pasarme cuatro o cinco años para cobrar la factura tenemos clientes que han conseguido cobrar en menos de seis meses ¿por qué? porque cuando registra esa factura en cabal en el caso de impago del título valor cabal emite lo que se llama una constancia de inscripción y titularidad y esto es una prueba única para un proceso judicial de cobranza en ese caso si yo voy con esa constancia a un juzgado yo puedo pedir medidas cautelares embargo de cuentas embargo de bienes y es prueba única es decir el juez no me puede pedir contratos no me puede pedir nada porque recordemos que habíamos dicho que la diferencia entre la factura comercial y la factura negociable es que se separan ya no tiene nada que ver esa relación comercial que yo tengo con mi cliente cuando es título valor hay una deuda legal que él me tiene que pagar entonces aunque no consiga financiamiento es súper interesante convertir esas facturas en factura negociable o en título valor ¿de acuerdo? porque no solo me puedo financiar sino también puedo asegurar mis cobros de mi cartera hay una gran 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 oportunidad porque incluso uno podría pensar en una empresa tradicional que ese sector no se ayudaría pero como tenemos una diversidad de inversores que pueden conocer mejor la organización puede tener más oportunidades además la plataforma tiene una minería de datos propia que le permite también tener más transparencia y información adicional de repente al del buro de créditos a las centrales de riesgo entonces el inversor toma decisiones bastante interesantes así que yo te recomiendo que nos consultes luego hemos dejado los datos muchas gracias tenemos las dos últimas preguntas una es de Rodrigo Salwa y nos pregunta qué requisitos debe tener o debe cumplir una persona para ser inversor y poder comprar facturas y la última pregunta de Jesús Verano está relacionada a cuánto es el tiempo real o promedio en el cual se desembolsa el dinero entre este proceso de validar la factura y el proceso de sumación en el caso en el caso de la pregunta para cómo ser inversionista es igual de sencillo que para ser cliente para ser empresa se tiene que dar de alta en nuestra plataforma que es en innova-medio-funding.com y una vez se da de alta nosotros mandamos un contrato y además tiene que estar tiene que tener lo que se llama el código RUT es un código que emite Cavalli que si ya han invertido en bolsa o demás pues ya lo tendrían pero si no nosotros nos encargamos de sacarlo ¿por qué este código? porque es el código único que identifica al inversor dentro de Cavalli y cuando compra alguna factura se transfiere la factura a su nombre se endosa a su nombre entonces es importante que tengan este código además eso nos permite poder hacer todos los due diligence para ver que no sea una persona un PEP o demás cuando hacemos todas esas comprobaciones pues es un sistema muy sencillo que permite por eso tenemos tantos inversionistas hay gente pues que se dedica a esto a invertir pero hay otros que pues tienen un fondo tienen un dinero quieren moverlo y las tasas que consiguen en nuestra plataforma pues como comprenderán son muchísimo más interesantes que lo que te da un banco por tener tu dinero guardado en la cuenta entonces es bien sencillo en todo caso van a tener nuestros correos para podernos comunicar y el que esté interesado pues estaríamos encantados de poder ayudarle y poder verlo con él para la siguiente pregunta sigo yo para la siguiente pregunta ¿cuánto tiempo tarda el proceso completo? depende yo te puedo decir cuánto es el máximo de tiempo desde que la factura ingresa a nuestra plataforma hasta que sale a subasta se vende y demás en el caso de que tu cliente nos dé la conformidad rápido puede ser súper rápido en caso de que tu cliente no conteste tienen que pasar ocho días hábiles recordemos que la ley dice que para convertir una factura comercial en un título valor tienen que pasar ocho días hábiles y eso puede representar diez a doce días ¿de acuerdo? ahora si tú tienes buena relación con tu cliente nosotros le comunicamos que tu factura se está registrando y convirtiéndose en título valor y no da el ok a la factura puede ser veinticuatro horas puede ser doce horas ¿no? y una vez sale a subasta cuando se ha convertido en título valor porque ese es el paso que es imprescindible primero la factura tiene que ser título valor sale a subasta recibes una oferta en las primeras dos horas aceptas y en menos de veinticuatro horas estás recibiendo entonces puede ser doce, trece, catorce, quince días o puede ser un día depende de la velocidad con la que la factura se convierta en título valor muchas gracias nos han quedado algunas preguntas por responder vamos a estar pasándoles las respuestas por correo electrónico ya que tenemos estamos ya con el tiempo vencido así que yo cedo la palabra a David Hederi para que pueda clausurar este webinar bueno ante todo muchísimas gracias realmente ha sido muy valioso este tema que nos ha compartido John Shuk o María Laura creo que es una información valiosa que es necesaria para poder gestionar la parte financiera que es crucial más aún en estos momentos donde las limitaciones financieras se ven se han agudizado en el sector ¿no? entonces este muchísimas gracias nuevamente gracias a todos por participar en este webinar creo que vamos a seguir avanzando un poco más en estos temas también vamos a hablar en detalle el tema de la normatividad y una vez que salga el reglamento que es muy importante seguir trabajando para que ustedes entiendan que acá tienen un instrumento sumamente importante para poder generar liquidez para las organizaciones bueno dicho esto muchísimas gracias nuevamente a todos María Laura muchas gracias John Shuk muchísimas gracias por este tiempo que nos han dedicado gracias a mi equipo por haber organizado este webinar y a ustedes señores empresarios muchas gracias por estar una vez más junto con nosotros viendo temas de interés para el sector gracias 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 Gracias.